¡Gol! ¡Gol, la escalada! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol y Copa! ¡Gol! ¡Gol y Copa, 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 Copa! ¡Era una jugada bárbara! ¡Del Pibu, del décimo, se dio acá! ¡Corrió 40 metros por izquierda! ¡No lo pudieron agarrar! ¡Pasó 1, 2, 3, 4! ¡Se metió sobre el vértice izquierdo, sobre la línea final! ¡Echa el centro al medio! ¡Y aparece escalada de pierna derecha para meterla! ¡En el ángulo superior izquierdo del portero Cristinio! ¡Apareció escalada para darle el título! ¡Apareció escalada para darle la Copa del interior! ¡En el global, en el global! ¡Gana 4 a 2, 18! ¡En el partido está 1 a 1! ¡Al corazón del Marrión! ¡A esto le llamo yo los elegidos! ¡Cuando ingresa a la cancha, la primera pelota que toca le queda, pero me quedó además con la gran jugada del fútbol! ¡La segunda que hizo en el partido! ¡La primera le había quemado las manos a Cautiño! ¡Aca nuevamente apareció con mucha potencia! ¡Desde la cancha propia de 18! ¡Transitó 45 metros para llegar al área de la defensa de Melo Wander! ¡Aquí la jugó hacia afuera y apareció el 16! ¡Apareció Tomás escalada para que definitivamente el elegido le dé la Copa y tenga que atravesar el país para llegar a Frey Ventos! ¡Esto es Rock and Gold Fútbol por Impacto Azul FM, la 98.9! ¡Esto es Rock and Gold Fútbol por Impacto Azul FM, la 98.9! ¡18 de julio! ¡Sí, señores, la reunión! ¡Sí, señor, Frey Vento! ¡Sí, señor, los alrededores! ¡18 de julio, Frey Vento está de fiesta! ¡Frey Vento se está de algarabida, Frey Vento! ¡18 de julio es el campeón del interior! ¡18 de julio, campeón del interior divisional B! ¡Como lo dijo el negro Adrián, contra Viento y Pajea, contra todos los prósticos! ¡Llega a su tercera Copa, como lo fue en el 1982 y en el 1983! ¡Con estos jugadores que recorrieron un arduo camino para quedarse con la orejona! ¡La fase del grupo con rivales como Nacional de Frey Vento! ¡Como Berlín, como Frey Vento mismo, Nacional de Mercedes! ¡Pero llegó la hora del mata-mata y había que viajar la Colonia Lamo! ¡Para enfrentar la rampa y dejarlo por el camino! ¡Salir rumbo a Durazno, a un escenario histórico de la institución! ¡Y también dejar por el camino Mander, Cabillón y su banda seguían soñando, seguían soñando! ¡Nada más y nada menos que llegaba el copero por hongos de Flores! ¡Y había que viajar allá, justamente a Flores! ¡Para también seguir de largo y meterse entre los cuatro mejores! ¡Y encontrar un viejo carosido como Litoral! ¡Aquel Litoral que lo había dejado por el camino en cuartos en el 2022! ¡Y sacar un empate histórico allá en Paisandú para morderlo con uñas y dientes en el Orlando Torres! ¡Y repetir otra vez! ¡Y repetir 18! ¡El Barreunión en una final del interior! ¡Nada más y nada menos que ante el Melo Wander! ¡Que intentó por todos lados! ¡Pero no pudo con 18, con sus jugadores, con sus directivas, con sus socios, con sus hinchas, colaboradores! ¡Con esa gran familia del Barreunión! ¡Salud! ¡18 de julio! ¡Campeón del interior! ¡Las más ricas pizzas, las mejores hamburguesas, chivitos, sándwiches, encuentros con amigos! ¡La noche de jueves, en la noche de chicas, con un 15% de descuento! ¡Y te recordamos todos los días, descuento de un 20% con tarjeta del Brow Recompensa! ¡Tabacana Restobar! ¡Te esperamos el 18 de julio, esquina 19 de abril! ¡O hace tu pedido al 4562-1663! ¡Tabacana Restobar! ¡Momentos mágicos! ¡18 de julio es el campeón del interior! ¡Nos vamos con Darío Amarillo! ¡A ver, Darío! ¡Te estamos escuchando ahí! ¡Con tranquilidad! ¡Buscando la palabra de los campeones! ¡Dame, dame, Diego! ¡Estás al aire, Darío! ¡Te estamos escuchando perfecto! ¡Estamos con 18 de julio, campeón del interior divisional B! ¡Dame, dame! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Darío, vamos, Darío! ¡Miren, dame, dame que estoy acá! ¡Esto es una locura bárbara! ¿Sabes lo que dicen esto de los gurises? ¡Ricardo, los jugadores! ¡Esa, es tremendo! ¡Por supuesto! ¡No sé ni por dónde arrancar, ni por dónde! ¡La verdad, que es una locura! ¡Veo! ¡Qué bien! ¡Dame un beso! ¡Esto es hermoso! ¡La verdad que... ¡Nos rompimos el alma! ¡En cada partido! ¡Y bueno! ¡Hoy no es menos! ¡No sé si lo merecíamos o no! ¡Pero hicimos todo para... ¡Para llevarnos la copa para casa! ¡Para toda una barriada! ¡Que nos acompañó todo! ¡Todo a todos! ¡Así que muchísimas gracias! ¡Ahora, la reputada! ¡Acá tengo el elegido! ¡Acá tengo! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo el elegido, Ricardo! ¡Esto es lo que yo le decíamos! ¡Los he elegido! ¡Entrar! ¡Oh, mi querido! ¡Qué alegría! ¡Qué lindo! ¡Entrar la primera pelota! ¡Y darle esto! ¡Mirá lo que es la tribuna! ¡La verdad que sí, Gringo! ¡Una alegría inmensa! ¡Ya con solo ver a la gente hoy llegar! ¡Ya sabíamos que la actitud no iba a faltar! Y está, y nada, no tengo mucho para decir Justo me quedó esa y, por suerte, entró ¡A disfrutar! ¿Para quién va esto? ¡Dedicalo y hasta disfrutar! ¡Después hablaremos! Bueno, primero que nada, para mí no Y acá que me está acompañando Que la estoy viendo acá Y después para toda mi familia Y toda la gente que siempre está al día a día ¡A tome! ¡A morir! ¡A morir! ¡Tampo! Estoy con Gregor y Vanega ¡Qué locura! ¡Pipen! Hoy fue Pipen El relato de Diego Rondano Hubo que ser un león allá atrás Donde sabía que con todo esto grandote Iban a meter mucha presión Mucha... La pesada, como se dice generalmente Pero pudieron sacarlo Buenas tardes Gringo Buenas tardes para vos, para Diego Me preguntó, me preguntó el sobrenombre La verdad que ellos iban a todas No iban a ninguna pelota por perdida Eran grandes, físicos grandes Pero nosotros supimos aguantar Yo, yo, yo y Brandon, Luca Impresionante de atrás Como todo el resto del compañero, ¿no? Corrimos, vimos todo No vi con la gente la partida Pero está, fue un... Nos sacamos un peso encima Y la verdad que es muy lindo vivir esto Con toda esta gente que se cruzó el Uruguay Con el cuerpo técnico, con los jugadores Con mi familia que está acá Está mi padre Que pudimos lograr juntos No hay frutado, no hay frutado con tu gente Después hablaremos seguramente más acá Gracias Acaba, Gregor y Vanega Lo tengo acá Tengo las manos de 18 acá Que bueno, que vino de Jun, por supuesto Para esta Copa Y mirá lo que te toca vivir, Esteban Hola, buenas tardes Ya no tengo voz ya Ya no me queda nada Para que estaba lo que hiciera todo el partido Y ahora festejando La verdad que me voy con una alegría enorme Enorme, enorme de acá Porque venimos acá a esta Copa Y lo logramos Lo logramos con mucho huevo Mucho aguate Porque esta banda se lo merecía Día que hoy te iban a pedrear en el rancho, ¿no? Sí, lo sabíamos bien Sabíamos que no iban a dejar a pelotazos Y que tenía posibilidad Y no iban a hacer un gol Pero tenía que hacer algo Para pasar la serie Y creo que lo aguantamos Todo el partido ¿Para quién es esto? Un saludo para toda mi familia Para la gente de 18 Diego Cuarta Tato Cuarta Que gracias a ellos Estoy acá en 18 Y logré esto Un saludo enorme para todos Gracias Esteban, loco Esteban Esteban Conciaco Vamos arriba Vamos arriba Arriba La locura Esteban Bueno Por supuesto Los de afuera Que son a su grana Alguien que bueno De estos títulos conoce El artiguense Como yo siempre le digo A Robert Ross Sin felicitaciones Bueno Hoy Hubo que meter la carpeta también En un partido que iba a ser Como se dio No, sin duda Sabíamos que iba a ser Un partido complicado Con un cuadro Pesado Balchoc Que ensucia la jugada Éramos conscientes Que no iba a ser fácil Como son todas las finales Y bueno Cuando teníamos la pelota Traté de jugar Ser rápido Lo intentamos por un momento Por un momento Mucho En tratar de llegar En este desobuerde Que salieron bien Los primeros 15 Y después Como el ahogo Todos empezaron a agarrar A ellos Lanzar Y nos llegamos Quedamos entre medio Pero bueno Los pudimos ordenar El segundo tiempo Que también Los primeros minutos Sufrimos Pero lo pudimos Solucionar Y bueno El equipo terminó Jugando muy bien Exactamente Que sí Hay que disfrutar Este momento Nuevamente Les felicitaciones Para quemar el título Bueno Muchas gracias Bueno El título Primero que nada Para la familia Para la familia Que banca Que apoya siempre Bacavillón Por la confianza A la familia De los Cuartas Que fueron los primeros Que nos llamaron Hablaban con nosotros Nos confiaron Del año pasado Porque también Este es un proceso Del año pasado Que también hace parte Del Emileite Matías Aguirre Y bueno Está para ello Vamos a recibir la copa Vamos a recibirlas Gracias Robert Rossi El artiguense Vamos al medio De la cancha Sí porque por supuesto Allí se viene la Se viene la La levantada De la copa Obviamente Este Me sostengo En vos Diego Me sostengo En vos Correcto Darío Entonces Esperamos Por el Levantamiento De la copa Del conjunto 18 de julio Que en estos momentos Está sobre la mitad Del campo 18 de julio El blanco Del interior Divisional B Reitero 18 de julio Logra la orejona La van a elzar A lo más alto La van a levantar Al cielo Seguramente Va a ser eterna No van a querer Bajarla nunca más 1 1 2 3 Al cielo Al cielo La copa 18 de julio Campeón Del interior Y aquí estuvo Tu equipo deportivo Favorito Aquí estuvo En tanto Estuvo en todos Los partidos Ahí está La orejona Paseando Ahora colmilla Del palacio Ahí está El capitán Que la lleva En sus brazos Seguramente Diciéndole De todo Seguramente Pasándosele cosas Por las cabezas Increíbles Pero Cómo no Cómo no Después de 40 años Mirá Mirá Si hay nombres Si mirá Si hay nombres Del 18 de julio Este banco Se ha cobrando González Llobera Grego Llobera Luca Monterioca El gole Lorenzo Almirón Robert Rossi El jugador Michel Palacio Lázaro Gran Casado de Torreira Oscar Trinidades Patricio Arbilla También Guillermo Machatello Si Darío Adelante Gracias Bueno estoy con el técnico campeón Que de esta batalla Conoce varias Y bueno Hoy Nuevamente Se va Feliz Seguramente Felicitaciones Carlitos Por lo logrado La obtención Era un partido Que bueno Que sabíamos Que se iba a dar así ¿No? Si bueno Hasta que nada Buenas tardes Obviamente Que sabíamos Que ser un partido Muy complicado Son finales Y muchas veces La localidad importa Un equipo de hombres De ellos Verdad Que proponen Un juego directo Creo que en primer tiempo Arrancamos bien Después nos metieron adentro Y no tuvimos El juego Que se requiere Para Para Descomprimir Con la pelota El asedio Rival Digamos Pero bueno Todos sabíamos Que íbamos a sufrir En algún momento Y por suerte Lo pudimos liquidar Con el gol Del golazo De Ezequiel Que se lo merece Porque es un gris Que está apareciendo Y que tiene Muchas condiciones Pero me quedo Con la respuesta Del plantel Todo contento Todo alegre Y bueno Festejando una nueva Copa para 18 Para el fútbol De Frivento Después vamos a hablar Más tranquilo Queremos tener Esta primera impresión Tuya nada más Y bueno Seguramente Compartirlo con nadie Este logro ¿No? Si Fundamentalmente La familia Este Mi señora Mi hijo Que Antes digo Que Aguantar un poco Verdad Que bueno Está en la casa Mi madre Que está ahí Mi hermana Mi hermano Que debe estar Escuchando Mis hijas Este Que también Me acompañan De todos lados A la entrada A los dirigentes A los que están ahora No me puedo olvidar De los cuartas Y de Daniel Diestre Que en algún momento Complicado Para mi permanencia En 18 Fueron Fueron claves Para mantenerme Este Creo que Ricardo Ahora lo último Se puso las pilas Y ayudó muchísimo Pero bueno Ojalá Yo lo dije el año pasado Cuando fuimos campeones Con el campeonato local Que el día que 18 Se una Tiene un potencial tremendo No es fácil Traer en una final Esta cantidad de gente Con el kilómetro Que han hecho Y hoy yo La verdad Que tenía Mucho miedo De que si no Se daba Un resultado positivo De un poco De joder a esta gente Que había venido Por suerte Salimos campeones Y bueno Para ello Gracias Carlos Rivas Ahí está Muy emocionado Carlos Cabillón Por supuesto Disfrutando a su manera Lejos De lo que está Los jugadores Los jugadores Que están allí Con la parcialidad Que da el arco Que sería El arrocito En el parque Leyes Toda la hinchada A su grana Y voy a Voy a vos nuevamente Diego Correcto entonces Querido David Seguimos Desde el arquitecto Villa Con una fiesta Bárbara El fútbol del interior En toda su expresión 18 de julio 18 de julio Después de 40 años Volvió otra vez Alón Carlos Brejómez Y era el campeón Del interior Reitero Es como los jugadores Como Guillermo Matatello Como Ezequiel Robinson Como Sebastián Jiménez Como Thiago Damasco Como Reyes Torreira Como Cristian Zileira Como Tomás Escalada Con Lucas Efele Fabián Zivicati Eito de Iglesia Nicolás Mujer Facundo Castromán Y bueno Muchísimos Muchísimos jugadores Que seguramente Estuvieron en este proceso Para quedarse En la historia Más linda Del fútbol Del interior Reitero Como lo fue En su momento Miguel Sosa Wilde Jiménez Carlos Rodríguez Roberto Mujer Héctor Aguirre Walter Sosa Jorge Cuarta Rafael Cuarta Hugo Rodríguez Eduardo Soria William Zanini Julia Zurica Edgar Rapalba Y Carlos Zurica Por el lado del 82 Por el lado del 83 Se respiten Muchísimos lombres Como Miguel Sosa Wilde Jiménez Carlos Rodríguez Este nuevo Que aparece En el San Pérez Héctor Aguirre Eduardo Santana Jorge Cuarta Rafael Cuarta Sergio Soria Eduardo Soria William Zanini Edgar Lopaiva Julio Azurica Y Carlos Azurica Y estos nombres también Por la parte de la historia Como recién Nombraba yo A los jugadores De esta época Que están Que van a estar Seguramente En la vitrina Y será eterno Esos cuadros Van a ser eternas Esa copa Para seguramente Lucir Ahí En el barrio Que en estos momentos De ser una fiesta Bárbara Vecinos Seguramente amigos Familiares Abrazándose En lo más íntimo Y abrazándose Y llorando Y creyendo Porque este 18 Justamente Que el yo Que iba a salir También lo logró Aquí en el norte Y aquí en el arquitecto Villa Empatándolo a uno Con un gol De otro partido Con un gol De un tomás escalada Que le pegó Como le pegaba Juan Ramón Carrasco Como le pegaban Viejos jugadores Del fútbol De Uruguay Le pegó Un cañonazo Bárbaro Que le metió en el ángulo Retiro 18 de julio Si señor El de Azulgrana El barrio Unión Darío Sigue de fiesta Y va a cair Por muchas horas Por días Por semanas Porque son los campeones Del interior De 19 de julio Dame Diego Sáquenle brillo Adelante Adelante Si Habla 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 Bien Dame Que lo tengo Lo tengo Lolito Tengo Tengo un montón De grises Acá Bueno Que locura Esto Lolito La verdad Felicitaciones Que alegría Que lindo Que hermosura La gente La gente ¿Cómo disfruta Por esto que hicieron Hoy En un partido Que bueno Que fue realmente Muy duro La verdad Que si Sabíamos que Habíamos sufrido Aún teniendo La ventaja Y bueno Por todo Se nos pudo dar Por todo Lo que hemos vivido En el club Yo como hincha He pasado por las malas Y ahora las buenas Y la hinchada Que siempre estuvo Y nada Por eso mismo Y 18 se merece Por lo grande que día Se merece Seguramente que si Era un momento Para hablar De lo que fue el partido Para analizarlo Para nosotros Analizar lo que fue Pero bueno Un primer tiempo Que bueno Que perdieron la pelota Por allí Y eso les complicó ¿No? Si, si Eso también salieron a jugar Nos salieron a proponer Que sabíamos Lo que iba a ser Que iba a ser así el partido Y bueno Después pudimos encontrar Aguantar un poco Tratar de jugar un poco más Y encontramos el gol Este logro Porque esto Que hace la historia Todavía ni cuenta Te vas a quedar A la historia de 18 No, estamos volando No, caemos todavía Y bueno Para toda la gente Que nos apoyó Desde el día uno Para toda mi familia Que siempre está Mis padres Mi hijo y mi novia Muchas gracias Ahí estaba Lorenzo Mira Este volante central Que evidentemente Bueno Es Es el relojito Como decimos nosotros Siempre Ahí en la En la En la mitad De la cancha Es Seba Es Seba Que mira de lejos Tranquilo Que observa No se da cuenta Todavía Que logra Lo que logró Con su viejo Este Sebastián Jiménez Estamos hablando Que bueno Que al igual que tu viejo Bueno Lográs estar en la historia También del club Sí, sí, sí Por supuesto La verdad que Es un sueño Hoy De hecho realidad Mucha historia Contada del viejo En la mesa Siempre O en los entrenamientos Que él me decía Que va a llegar Se va a llegar Que tranquilo Que va a llegar Y bueno Hoy a mis 32 años Puedo decir que Que junto con él Soy campeón del interior ¿Verdad? Es lindo Poder disfrutar En familia Sí, por supuesto Tengo a mi vieja Y a mi suero Que viene a mi mujer Mi hijo Que está conmigo acá Y el que viene en camino La verdad que Feliz, feliz de la vida No viene con un pan De bajo brazo Viene con un título De bajo brazo Mi mujer Y mis hijos Y a toda lincha 18 Julio Que lo disfrute Gracias Sebastián Muchas gracias Sebastián Jiménez Que bueno Que logra también Al igual que Que su viejo Ser campeón del interior Y que divino Bueno Brandon Vení Sácate esa camiseta Y cumplí con lo que tenés que cumplir Como dijo el relator Paquetá Brandon González ¿Verdad? Que nombre te puso Sí, sí La verdad que Desde el momento Cuando llegué a 18 Dicen que por la barba Me parecía mucho A Paquetá Y dice que tenía el juego Medio brasilero Medio Medio ahí Pero quedó la poca Paquetá Ha sido duro Hoy que hubo Que tenés fricionado Que dejó jugar Porque también Hay que decirlo El juego dejó jugar mucho ¿No? Sí, sí La verdad Sabíamos que iba a ser Un partido muy difícil Y bueno Esto es una final Las finales se juegan Así hay que sufrir Para ganar Y muy contento Porque se viene para Orlando Exactamente Pero además Vos quedás en la historia Que no son naciones del club Pero que quedás en la historia 18 de julio Como han pasado tanto Con esta hinchada Que hoy vino a acompañar En gran número Sí, sí La verdad que Una felicidad inmensa Por haber quedado la historia Por un día de mañana Llevar a mi hija A hacer algo 18 y decirle Mirá Ahí está papá Cumplió un sueño Felicitación nuevamente Y seguramente Quieres compartirlo Disfrutarlo Y retribuirle Para quien va esto Muchas gracias Y para mi pareja Para mi hija Y para mi familia Y para la gente De 18 Que siempre acompañó De primer día Y esto es por eso Muchas gracias Ricardo 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 Vení Vení Que ahora sí Ahora sí Te sacaste la Ah, madre Sí, tiraste la mochila La veo tirada Ya la mochila La mochila Que pesaba Hoy pesaba Dejaba que estoy Recontra emocionado Me decía Don Flores Yo los 15 minutos Más largos de mi vida Fueron esto Y no terminaba más Entreverado Entre la gente De Wander Ahí cuando salió El zapatillazo No sé ni quién Le pegó Pero salí gritando El gol Porque veía Que el arquero No llegaba Bueno Nos comimos Un millón de insultos Pero no me importa Mirá lo que es esto Campeón en el interior Dalí Campeón en el interior Sí Después de tanto Con tanta gente Que Que además Este Arriesgado Que luego atravesar El país Que bueno Junté un pesito Por pesito Para poder estar acá Y esta es la alegría Que le dan los gurises Yo con dos gurises Míos entre el plantel Cuando yo pensaba Que no se le podía dar Que nos podíamos quedar En el camino Y que no podía llegar Bueno Por suerte sale Campeón el Bebo En su cuadro El cuadro de la familia Vino para eso Vino para eso Con mis hijas En la tribuna Con Brian Dentro del plantel Este Bueno Con todos Con todos La verdad que estoy muy emocionado Con el chico Matt Que acá anda Rompiendo los cocos Y la gente No se quiere ir del estadio Porque está Tocando la copa Y estamos muy felices La verdad que muy felices Si, si, si Ya va a haber tiempo De hablar Seguramente en la semana Vamos a comer Vamos a charla tranquilo Este momento Es para disfrutar Es cierto Con toda la gente El agradecimiento A todos los que vinieron A los que no pudieron venir Que están en su casa Reventando la radio Contra la pared A ellos A todos A Poloncho Que debe estar colgando Su bandera Para esperarnos En algún momento Y para todos Que nos esperen por ahí Que si a nosotros Ni bien terminemos Salimos Y mañana va a ser Este En la tardecita Vamos a estar haciendo Un buen asado Con todos los grises Vamos a recibir A toda la hinchada Y en la tardecita Vamos a organizar La caravana Que ya estaba prevista La tenemos que organizar Con tiempo por la duda No la queríamos divulgar mucho Pero mañana en la tardecita Va a ser Este la caravana nuestra Darío Un abrazo Un abrazo Dale, dale Gracias a vos Darío También Dale Vamos arriba Vamos arriba Al Nico El Nico El Nico Lo tenemos por acá Que hoy no puedo jugar Por esa Ese cuarto cartón amarillo Pero que lindo Que es el campeón Y hay tanto Porque recién Hablábamos con Sebastián Jiménez Hablábamos con Gregor Ivánega Hablábamos con tantos Jurises Que se repite la historia Repiten lo que hicieron Los padres ¿No? Felicitaciones al Nico Bueno Primero que nada Muchas gracias Nada Muy contento Se sufrió mucho Más estando afuera Pero nada Sabíamos que Veníamos por Por ese título Y nada Por suerte lo conseguimos Por otro lado También estoy Muy contento Y orgulloso Por haber conseguido El mismo título Que consiguió mi papá Tanto como Sebastián Y Gregory Y nada Es un orgullo Tanto como para nosotros Como para nuestros padres También Exactamente Decías de sufrimiento afuera Lo decía Ricardo Esos últimos 15 minutos Fueron interminables Sí Bueno Las finales son así Se nos fueron arriba Ellos necesitaban un gol Y nada Por suerte Pudimos Tener La valla En cero Como quien dice Y bueno Terminó el partido Y fue campeón Para la subgrana Lo que le toca Lo que le toca a Tommy ¿No? Como yo decía Un elegido Porque entra La primera pelota Que toca Convierte Lo que le dio Más seguridad El 18 de julio De ser campeón Sí Bueno Tomás es cuñado mío La semana pasada Yo le contaba a él Que le decía Qué lindo queda Hacer un gol en la final Que a mí me había tocado Y bueno Hoy le quedó para él La primera pelota que toca La mandó a guardar Y nada También estoy muy contento Y orgulloso de él Hijo Seguí disfrutando ¿Para quién va esto? Y este triunfo Va dedicado Para toda la gente A su grana Para mi familia Para mi hijo Y en especial Que se lo quería decir Para toda mi gente Del taller de electricidad De la intendencia Hacá la 17 Acá en vivo Ahora hay que festejar Arriba Ahí estaba Enrico Mujer Por supuesto Por acá lo tenemos Al capitán Que por supuesto Está saludando Ya vamos a hablar Con André también Bueno Un regalo Le hice a Lolo Parecido Bueno Felicitaciones Michel Qué locura Está muy emocionado La felicidad La alegría La familia Con toda esta hinchada Te metes en la historia Del 18 de julio Qué hermoso que es todo Qué hermoso la verdad Nada Mucha felicidad Mirá la gente Que vino Del otro lado del país La que no pudo venir también La verdad que No Muy feliz Yo cuando debuté Con 15 años Siempre soñé con esto La veía muy lejos Porque La veía lejos Y hoy día Es una realidad Y estoy muy feliz Exacto Además En qué año Cómo sea todo O sea Después de 20 años Sabe campeón en el local Logran el ascenso A la adicional A de Ofi Llegan a definir el torneo Y se quedan con ella Es tremendo No En dos años Casi una cosa de loco La verdad que Increíble Todo el esfuerzo De los compañeros De la directiva También Porque hay que recalcar eso Y bueno Y todo el apoyo De la gente Ha hecho que Que hoy día Logremos Una copa del interior más Y bueno La verdad que No es poca cosa Costó muchísimo Muchísimo El trayecto fue largo Y difícil Y bueno La verdad muy feliz Que había mucha gente hoy Vas para la foto Sí Vas para la foto Michelle Vamos Nosotros aguantamos Un segundito Diego Que va a hacer una foto Acá Muy bien Ahí están los festejos De 18 de julio Y la palabra De los protagonistas 18 de julio Campeón del interior De la divisional B En esta temporada 20-23 Estamos a través De Impacto Azul FM La 98.9 Disfrutando De una nueva Hazaña azulgrana Daltur te lleva al show De Palito Ortega 10 y 11 de noviembre En Buenos Aires Paquete incluye Traslado Desayuno a bordo Una noche de hotel Con desayuno Entrada al show Con traslado Paseo y compras 5.900 pesos Por persona Y lo podés abonar Hasta en 12 cuotas Con tarjeta de crédito Celular 099 226 685 Seguimos Seguimos De aquí En el campo de juego Del Antonio Villa Bueno Un técnico Podríamos decir Joven Porque bueno Fue ayudante de cabillón Toda la temporada Trabajando mucho A veces Perdiéndose Por algunas circunstancias Por razones laborales Ramón Dávila Bueno amigo Que momento Que momento La verdad que Cuesta hasta caer Creo que No lo dimensionamos todavía Lo vamos a dimensionar Con el paso del tiempo A lo que logramos hoy Uno como hincha Y primero te hablo como hincha Y después como ayudante técnico Pensar que hace un año Decíamos hace 20 años Levantamos una copa Y hoy capaz que en 10 meses Levantamos 2 Y levantamos esta La tercera para la institución Sigue siendo 18 El único campeón en el departamento Ahora es 3 campeones del interior Y la verdad que como te digo Cuesta caer Pero solo agradecimiento Principalmente a Carlos Por darme la chance De que yo pueda ser parte de acá A veces no nos toca a todos Poder participar como jugadores Los jugadores que somos hinchas Y a mí me tocó irme a estudiar Y Carlos me dio la posibilidad De venir a trabajar con él Y bueno Que mejor cierre de ciclo Que este No hay que disfrutarlo A pleno Habrá después Yo se lo decía a Carlitos Después vamos a charlar Y analizar seguramente Un poquito más De profundidad Uno Del partido Me tocaba analizar Finalizar el partido Y analizar que pasó Nos olvidamos de todo Es el festejo Es el disfrute 100% Creo que lo dijo Carlos Las finales no se juegan Se ganan Y era lo que 18 Tenía que hacer hoy Y bueno La verdad que lo hicimos También muy contento Por un amigo Que me acompañó En esta locura Porque la verdad Que se la enche Para que venga 18 Que fue Javier Javier se invitó Y al principio de año Lo llamé Le dije Yo voy a ser ayudante Yo quiero que vuelva A la cancha Jugando conmigo Él había tenido Capaz el fútbol Estaba en debe con él Yo le doy la posibilidad De venir A acompañarme a mí Y ser campeón del interior Así que un agradecimiento Especial a él ¿Para quién es? Y para mi familia Primero Porque para nosotros No es fácil Nosotros dejamos Muchas horas por día Para viajar acá A veces no se valora Si perdés Te critican Como nos pasó Cuando perdimos Contra Berlín Pero se lo quiero Agradecer a mi familia Y a mis amigos Se lo digo Arriba querido Muchísimas gracias Yo hago gringo Vamos arriba Arriba Ramón Dávila Este joven Que bueno Que también Aporta lo suyo Allí en En 18 En el plantel Generalmente siempre está Y bueno Es un lindo momento También de poder Charlar con él Aquí es toda locura Dentro del campo de juego Hay muchos jugadores Que Acá lo tengo Al Messi Andrés Vení Vení Andrés Vení Vení Lo tengo Andrés Primero Bueno Andrés Felicitaciones Qué emoción Qué locura Esto Recién empieza Pero nadie Se da cuenta De esto Del logro La verdad Que es una emoción Bárbara Uno siempre Fueron Más las perdidas Que las ganadas Gringo Desde que vengo Trabajando Y mi granito Daniela En el club Este Me acuerdo Cuando mi hermano Más grande Me llevaba a la cancha A ver el 18 Aparte Para ver a mi viejo Que estaba haciendo guardia Ahí Lo veíamos un ratito más Por suerte Y este Una emoción Bárbara Y sí No caemos Porque siempre Hablaban de los campeonatos Del interior 88 y 33 Pero nadie mencionamos Al momento Lo que está pasando En este momento Con la institución Una alegría Bárbara Un saludo A toda la familia Mi hermano Que ha hecho La guante De Montevideo Como te decía Un saludo Un saludo Un saludo Para José Gracias a él Hoy estoy acá Porque él me hizo hincha De 18 de julio Y gracias a todo El plantel Y a la gente Que en su momento Me arrimó Para trabajar Para el 18 de julio Estoy disfrutando André Seguramente Como le digo a todos Habrá mucho tiempo Para hablar De lo que fue hoy Analizar un poquito Más de profundidad Es hora De festejar Y de disfrutar Muchísimas gracias Gringo Gracias a toda la prensa Por siempre estar André André Rodríguez El responsable De Panería del Rey Voy a vos nuevamente Diego Correcto Venimos Seguimos De la cabina Número 2 Hay un mapa Para cortar De abajo O nos vamos a ir Cerrando Darío Bueno si Seguimos entonces Desde De la cabina Número 2 Queridos compañeros Gustavito Barrientos Gustavito Salveira Querido Comita Carlos León Zuc Julio César Caraboso Y bueno Muchísima gente Que trabaja Y también Que nos parece Acá en el Interior No se pudo Seguimos con 18 En la edición De 0 2 Campeonato Y bueno El equipo deportivo De facto Ha estado A la altura De las circunstancias Hemos estado En los momentos Feos Y en los momentos Lindos De fútbol De fútbol Parrientino Y esto Va por partes Hoy le tengo Que el 18 De julio La fiesta La carabilla El color Y bueno El equipo deportivo Favorito Que justamente Está Aquí tenemos Al jugador León Un poquito Mirá Justamente León Que viene Llegando a la cabina Y también Se me ha Llegado Y también Dirigente Y yo también Se emociona No es el fragmento Pero también El fútbol Jugó el fútbol Y el índole Como el jugador Se queja Como el jugador Se emociona Como el hincha Como los familiares Como los amigos También Cierra los puños Gira en el cielo Cierra los ojos Y esa vida Luego Y vale El Pipe Como le puse Ya tenía el fútbol Pero no lo tenía Hoy sí Se lo maté Varias veces El Pipe Luego y vale Felicitaciones Por este título Al interior Venís con herencia De ser campeón Del interior Y me imagino Con la voz Bueno La alegría Que haya tenido En ese corazón Ha de ser Inexplicable Que le doy Buenas tardes Diego A mirar A mirar Las piernas Las piernas Y así Viviendo Con mi padre Y mi familia Con amigos Compañeros Con esta familia De su gran Hacen muy lindos Como decís a vos A vos Puedo estar En el último campeonato No jugo Pero estaba Suplente A mí me tocó Jugar Puedo partido Puedo jugar Solamente uno Que Tuve Conchado Por la amarilla Pero Es una cosa Expresionante ¿Vos mirar La gente Que se cruzó De Uruguay Había alejado A nosotros La fe Que lo tenía Hasta que no hicimos Un partido Muy bueno Pero En lo último Tratamos De dejar Todo Por eso Con la familia Con todo Lo que dejamos Hacer frente Y la verdad Que todavía No caemos No caemos No caemos Estamos campeones Pero La verdad Que es una emoción Bueno Reboli Obviamente No se emociona Y Como decías tú De repente No se juega En su pie Los partidos Y la final No importa Cómo se juegue El resultado Hay un usuario Que ganar Para quedarse Con el título Se ganó En un partido Chido En un partido Donde fue muy sucio En un momento Pero bueno La alegría Te haría con mi cálculo abierto Para que le dedique Salir ya A tu gente Lo que es este título Del interior Sí Ya sabíamos Que era un juego Muy fuerte De eso Con gente Grande Pesada Para todas Todas niñas Pero estas no sabía Sabíamos Que debíamos Contar con esto Con un juego En un grupo Por lo tanto Lo sufrimos Acar adelante Lo metieron Adentro El ajo Pero con suerte Vino Algo Algo Que se llevó Respirado Como decías vos Dejá de mandar El saludo A la gente 18 Que se vino De esta iglesia Para acá Y el saludo La familia Dejó Dejó La novia El padre El hijo La hermana Todo Para venir A la ventana 18 La verdad Que se muestra La mano De la toma Para ellos Que se quitaron Todos Lo restaron En el primer minuto Y esta A la decisión Fuerte Campeón Muchísimas Gracias Gracias Le doy El final Fundamental El Tipe Que se hiciera Con el formato Del interior Saludo A toda la gente De Mercedes ¿Sabes por qué? Yo ya estoy contigo Porque yo De media También Vino a la tribuna Pero le desea Le doy un saludo Grande A todo el departamento Especialmente Esa gente No queda Adelante Oído Bien Dale Justamente Estoy con Con alguien Que bueno Que siente mucho La camiseta También Que hoy Tiene una responsabilidad En la liga Departamental De fútbol De Renegro Pero que hoy Lejos De nuestro departamento Bueno Vino Atravesó el país Para seguir A su querido A su grana Y mirá Con lo que se va Julio Dimitrió Bueno Felicitaciones Julio Gracias Adrío La verdad Orgulloso Orgulloso De nuestro fútbol Orgulloso De tener A los dos principales Equipos del interior Del Uruguay Dieciocho Y Laurele Laurele Dieciocho No importa El primero El segundo Es un toque Más de alegría Para uno y para el otro Nada más Pero hay que valorar Hay que valorar Que los dos principales Equipos del interior Son De fraimento Eso es genial Eso es bárbaro Y la verdad Todos saben Que llegamos El dieciocho de julio Y quiero dedicarle Este campeonato A mi viejo Conejín Que me hizo Hintra dieciocho Y a mis amigos Que se fueron Al bebé Bernal A Julio Bernal A Isabel Dutra Al Cesarito El doalle Y a todos Los que vivieron La vida Por este dieciocho Que dejaron Horas de trabajo Y dejaron Plata De sus recursos Pobres Para los gurises Para comprarle Botines Para que siempre Tuviera todo La gurizada Y cuarenta años Después Da fruto Gracias a Ricardo Torreira Y a Al Tato Cuarta Miguel Sosa Algari Martínez A todos A todos Los que han ayudado Para que Dieciocho Otra vez Ponga Al fútbol De Rionero Y al fútbol De Frayvento En lo más alto Del interior Es espectacular Es un momento Maravilloso Es verdad Lo del fútbol Frayventino Pero hoy Está esto Que estamos viviendo Acá en Melo La verdad Que es fantástico Hablaba con Ricardo Ya tienen todo previsto Para lo que va a ser El festejo mañana Sí, sí Seguramente En un ratito más Este Festejemos un poquito más Y ya salgamos de acá La policía ha pedido Que no permanezcamos Mucho tiempo La gente De Frayvento En la dentro De la ciudad Así que Ya se va a emprender La vuelta Hay algo preparado Allá para la llegada Para hacer La caravana Otra vez Después de 40 años Con una copa Del interior Y ojalá Ojalá Todo el mundo Como se hizo El otro día En el parque Liebi Cuando todos Fuimos a apoyar A Laurele Para festejar Que la copa quedara No para entrar Por Laurele De que la copa quedara En Frayvento Hoy también Estén todos contentos Y sepamos Valorar que esto Es el fútbol Frayventino Es el producto Que estamos tratando De mejorar Desde la liga Mejorando La televisión Mejorando Las canchas Mejorando La transmisión De la radio Con el esfuerzo Que hacen todas Las radio Mejorando La sponsorización Que ojalá Llegue ahora De la mano De un par de empresas Que hemos consultado Y se han mostrado Interesadas En fin El martes Vamos a lanzar El campeonato En la sede de 18 Con el sorteo De Piture Tenemos tiki A 350 pesos Que es plata Que se va a recaudar Para la selección Que la viene pegando En el palo Y por qué no Seguir soñando Que en el 2023 24 Podamos Dar la vuelta También con la Gloriosa Blanca y celeste La camiseta Rionero Te voy a comentar algo Por si no lo leíste Hace 48 horas O poco más 24 horas Y pico Publicábamos En Impacto FM En el muro En el año 83 Cuando el 18 de julio Logra ser campeón La última vez Hace 40 años Se jugaba La Copa Club de Campeones La edición número 19 En este año Se juega la Copa B La edición número 19 Por capricho De los dirigentes De Melo Wanders No quisieron Que lo televisaran Porque el partido Que había que jugarlo El domingo Y por capricho Se juega un sábado Un sábado 19 Un sábado 19 Fíjate Creer o reventar La realidad Es que nada Supera el esfuerzo Que han hecho Todo este equipo De jugadores De la mano De Carlos Cabillón De todo De Ramos el utilero De Juliño López De Julio Santana En su momento Del Gary Martínez Gente que se rompe El traste Para llevar Este éxito Y que se contagie Todo el barrio Unión Y toda la ciudad De Frayvento Vamos arriba Arriba Julio Gracias Arriba Muchas gracias a ustedes Ahí estaba Julio Dmitrió también Bueno Qué momento Qué momento Qué momento Vení 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 Vale Vení 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 Viste que sirve Ir al Rock and Gold Ahora vamos a hablar ¡Disponente! ¿Estás feliz? Una felicidad única Única Bueno ahora sí No hablé en la radio Pero bueno Ahora sí Es un momento maravilloso ¿De qué te acordás ahora? Por ejemplo Que tu hermano Por ejemplo Está lejísimo de acá Y no puede disfrutar Y seguramente Lo habrá disfrutado por radio Estoy disfrutando La distancia Por suerte Estamos todos contentos Todas las familias Azulay Estamos todos contentos Ahí está Gaby García Cóvales Qué locura es esto ¿No? Cómo se da Gran esfuerzo Gran trabajo De todos Ustedes sumaron mucho Para esto La verdad que sí Un gran esfuerzo Dentro del club Fuera La gente impresionante Como acompañó Gracias a todos A todos Y bueno Nada Los jugadores Imponentes también Nada que decir Nada que decir ¡Juninho! ¡Dale! Esto Gran parte Gracias a Juninho Impresionante Impresionante Sí, Gustavo Juninho Qué locura Qué felicidad Vos hiciste correr A todo el mundo Hiciste correr A los jugadores Para que estuvieran Bien físicamente Hiciste correr A todo el mundo Porque bueno Lo vivíamos Lo vibrábamos Intensamente Y mirá lo que han logrado La verdad Gringo Sí que no caigo No caigo todavía Lo que hemos logrado Sé que trabajamos mucho Para lograr esto Desde el principio de marzo Que empezamos a entrenar Y es una alegría inmensa Para toda la gente Que vino hoy Y eso me pone feliz Pasaste mal En algún momento Del partido Los 90 Nos pasé los 90 Hasta que hicimos el gol Ahí estaba Desconfiado Vamos a decir Que capaz No lo podíamos lograr Y cuando Tommy Escalada Hizo el gol Se me vino el alma Al cuerpo El elegido Como dije yo Porque hay que ser elegido ¿No? Tocar una pelota Y convertirla en gol Que te da la seguridad Del título Claro Es el elegido Además Creo como vos decís La primera pelota Recién entraba Y la clavó en el ángulo Y esos son Los privilegios Que se le van a quedar A grabar la memoria A él Absolutamente Mucha satisfacción Para vos Un trabajador joven En esta profesión Que es tan linda Que ustedes llevan Con mucha pasión Pero Lograr esto Porque Evidentemente La parte física Es muy fundamental En un equipo Sí Como te dije Anteriormente Una satisfacción enorme Ver a toda la gente Festejar Ver lograr este título La tercera copa Del interior Para el club Es algo sumamente Que me orgullece a mí ¿A quién va? Dedicaba a mi familia Que siempre estuvo Mamá A mi padre Que está lejos Ahora que está en España Trabajando Se lo dedico a él A mis hermanos También que vino Mi cuñado Por Alicante ¿Puede ser? Por Alicante Anda La torrante ¿Cómo es el nuevo Para mí? Y habrá escuchado Seguramente Sí Estaba todos los partidos Escuchando Le hice una videollamada Y bien terminamos Estaba al pie del cañón Allá Que es una Lote Con mi otro hermano Que está allá Y estuvieron firmes Siempre Sigue disfrutando Con toda la banda Muchas gracias Muchas gracias Julio López El que hace El que hizo la puesta a punto De este equipo A su grana Para que lograra el título Como mejor del interior En esta división Albe Nosotros No voy a ir hasta el vestuario Porque quedo pendiente Un par de notas ahí Diego Que por supuesto Vamos a tener La posibilidad de conversar Quería Una charla Con 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 Joy Vera Que por supuesto Se escapó Hacia el vestuario Y acá me voy a Me voy a meter Justamente Para tratar De lograr La posibilidad De conversar Con Joy Vera Y algún Algún más Que de repente No pude Que También Por esto De querer estar Con todos Querer hablar con todos Evidentemente Bueno La felicidad de muchos ¿No? Como la novia Por ejemplo Del hombre gol ¿Eh? ¿Cómo estás? Felicidades Una emoción Una emoción Te juro Que locura ¿Quién iba a decir? Como yo dije en el comentario Es el elegido Porque entra Toca la primera pelota Y la transforma en gol La verdad Punto al favor Contenta la verdad Yo le doy siempre Para adelante Que él Siga ¿No? Por su propósito Lo que es él Y bueno La felicidad de él Es lo que más vale ahora Ahora es compartida contigo Así que disfruta Vamos arriba Gracias Ahí estaba La novia de Tomás Escalada Por supuesto Dame un momentito más Que a ver si Me meto al Retorio El chocho A ver que anda por acá Se me queda Con todos Ahí ya Me he metido Pesado ¿No? Bueno Este Felicitaciones Ahí anda el otro hombre Que se me escapó también hoy Felicitaciones Que Que dos corridas ¿No? Una Fue el intento El arquero Le quemaste las manos Y en la segunda Tuviste la La certeza De abrirla ¿No? Sí, sí Más que contento La verdad que con la gente Esta se merecía Que salgamos campeones Y bueno Sí, sí Una Me la tapó justito Y la otra Lo veía a Tommy Que venía corriendo atrás Y se la pasé a él En la calza justito También ¿No? Sí, sí La calzó de primera Nomás Y por suerte Pudo convertir el gol Ahí de triunfo Que disfrute ¿No? Que hoy No puede gustar la familia Hoy como ha estado En los partidos anteriores No, no La verdad que no Mi señora trabajaba Y mi padre No consiguió En qué venir Y bueno Contento Y a disfrutar Con la gente Ahora nomás Gracias La historia rica De 18 Sí, sí Sí, sí Ya el año pasado Llegué Cumplimos un objetivo Ahora otro Y más que contento ¿Para quién Se lo querés dedicar? Para mi hijo Guillermina Elían Para mi señora Mi padre Que no pudo venir Y bueno Y para toda la gente 18 Para mi abuelo Sergio también Guillermo Para mi abuela Y todo Está mi familia Vamos arriba Y para Matías También Que bueno Siempre va para adelante Igual Vamos arriba Vamos arriba Muchas gracias Bueno Ahí estaba también Luca Moterioca De gran partido También Y Facundo Que es campeón De interior Facundo ¿Sos campeón De interior? ¿Puedes pensar? Sí, pero todavía No caigo Es lo mismo Que le dije No me acuerdo A quién Difícil de caer Tempranamente Difícilísimo Sí, recién terminamos Pero Total, la alegría Se dio ahí Con la gente Que nos acompañó Un montón de gente Pero No caemos todavía Creo que ninguno De nosotros Cayó Lo que logramos Hacer esta tarde Los viejos Disfrutando ¿No? Sí, sí No estaban acá Vinieron Sí, sí Vinieron Ya están volviendo Pero vinieron Sí, por suerte Sí ¿Y para quién Van a dedicar esto? Esto va dedicado Para mi viejo Para mi novia Y para toda la gente A su grana Que es inexplicable Lo que hace Para tratar de acompañar El plantel Todos los fines de semana Gracias, Ringo Facundo También el estarquero De este De este De este De este 18 de julio campeón Hay que Tío, tío ¿Qué dices? Bueno, felicitaciones Bueno La verdad Un nuevo logro Como delegado Como trabajador Y como hincha del club ¿Por qué me hizo, tío? Dale, dale Cariñosamente Ah, bueno No, Ringo La verdad que esto es No sé Indescribible Yo viví la copa De la copa 88 Y después de la cancha Y este año Tuve la suerte De estar adentro Salí campeón Después de 40 años Algo de Algo de Que no se puede Ni decir La verdad que Contento A todos los guises Que dejaron Todo en la cancha Y también A todos los guises Al técnico A la comisión Que somos mojitos Vamos arriba Somos campeones Con Ricardo recién Lo difícil que fue el camino Con cosas que pasaban En la interna Afuera Los rivales Y llegara hoy Te sacan Una mochila Realmente pesada No, no La verdad que Fue un camino Muy duro Como toda la copa Y la verdad que Estamos re contentos Que los guisos Dejaron todo en la cancha ¿Y disfrutar? Sí, sí Vale Ya estamos disfrutando ¿Qué se festeja esto? Con cerveza Con cerveza Sí, sí Tu harto llegó Ya por el evento Ahí estaba, dale Joy Bueno, querido Bueno, mirá Qué momento llegaste A 18, ¿no? Bueno, primero Las felicitaciones De Joy Vera El ex Racing El ex Bohemio De Mercedes Llegan hasta la temporada 18 Y mirá a dónde A dónde llegan Para disfrutar Un momento único Y metés en la historia Rica de 18 Muchísimas gracias Muchísimas gracias La idea era esa Venir a eso A pelear la copa Yo le decía A alguno de tus colegas Que Nunca imaginaba Ganar la copa A mi edad Capaz que algún campeonato Lo calmaba Es lo que más anhelaba Pero esta copa Me llovió del cielo Y la abracé con todo Tengo un grupo De gente Hermosa La gente de afuera Sumó impresionante Con los problemas Con los problemas que tuvimos La gente del club La apuesta que hizo La inversión que hizo Y se corona todo Con una frutilla En la torta Que Era lo que nos merecíamos Habíamos sufrido demasiado Este Pero bueno Yo creo que Somos justos vencedores Y Sufrimos Como pudimos sufrir Y como tuvimos que sufrir Y bueno Este Ahora coronamos con esto Y nos metemos En la rica historia De 18 Por suerte Hubo que sufrir Como se sufrió hoy Partido duro Complicado Hubo mucho roce Que el juez Dejó jugar Pero además Tuviste un trabajo Con Esos grandotes Que también Querían llevar Todo por delante ¿No? Si Nosotros ya lo habíamos hablado Que teníamos que Tratar de evitar De hacer pulis de costado De De dejar tirar Pelotas fáciles Al área Porque ellos eran muy frontales Buscaban la peinada O bajar la pelota A descargar Y bueno Habíamos trabajado en eso En las semanas Sabíamos que iban a jugar a eso No sabíamos cuánto tiempo Iban a jugar a eso Pero como se dio el partido Que nos hacen un gol En el primer tiempo Después Los últimos 15-20 Era aguantar el chaparrón A como Como diera Y bueno Por suerte Llegó ese gol en el final Que Que nos dio una tranquilidad Para los últimos minutos Exactamente ¿Para qué más esto? Para mi familia Para mi señora Mi hija Que no pudieron venir Este Le mando un saludo enorme Y bueno Para mi vieja Que está recién operada Una cirugía de rodillas Hizo No sé cuántos kilómetros 7 horas 8 horas de viaje Mi viejo Y bueno Para mis amigos Que siempre Están en el aguante ¿Llegaste para quedarte? Y bueno No lo sé Tenemos que sentarnos Ahora a hablar Pero bueno La idea es que Si sea un cuadro competitivo La vida es seguir Este cuadro Si bien perdimos Algunos jugadores por Copa Este Vamos a tener que sentarnos La semana Hablar tranquilo Y ver que decidimos Qué es lo mejor Para la familia Para los dos clubes Tanto para el 18 Como para Racing Muchas gracias Dejame mandar un saludo A último momento Para la gente de Racing Que supo entender mi situación No me trancó el pase Y bueno Para la dirigencia de Racing Le mando Este triunfo Y bueno Que me espere Que voy a volver Gracias Yo Ibera El defensor del 18 de julio Tezaguero Que hoy tuvo que meter Mucha pierna Que hubo que meter el físico Que hubo que meter de todo Y evidentemente Un poco para ir cerrando Ya el trabajo nuestro Con todos los jugadores Con Cocote Con Ocas Pignades Que ha pasado de todo Que bueno Que logra el título local Que logra el ascenso A la adicionalidad Y que bueno Ahora Te metes a la red De la historia del 18 de julio No solo por el torneo local Sino que te metes la historia Por ser el mejor del interior Felicitaciones Bueno Muchas gracias La verdad que Que muy contento Muy contento Porque este grupo Lo merecía Porque desde un principio Pasamos por un montón de cosas Tanto a nivel grupal Como a nivel dirigencial Por así decirlo Lo fuimos llegando De a poco a poco En el rancurso del campeonato Tuve la mala suerte De tener esa fractura Que como me dijo Un amigo mío Allá de Paisandú Ganaste hace rato Porque pudiste volver a jugar Así que Estoy muy contento Porque esto para mí Ya es una yapa Exactamente Hoy Pasó todo Tuviste trabajo Pero le diste trabajo A la defensa Si, si Obviamente El estilo de juego mío Muchas veces Es ese Así que Que como yo siempre digo Cuando es un fútbol lindo Pasan desapercibidos Pero cuando tocan Este tipo de partidos Cuando me gusta Porque es lo físico Y bueno Ellos también tienen Un gran equipo Gente de experiencia Grande Con todas las mañas Por así decirlo Por algo llegaron Pero somos justo vencedores Somos justo vencedores Porque el inicio Hasta ahora Fue un grupo parejo Un poquito más En el partido Nosotros realizamos El primer tiempo La regalaron la pelota Y ahí fue donde Ellos trataron de lastimarla Sí, sí Obviamente Partimos de que El otro grupo También juega El otro equipo juega Uno plantea los partidos A veces no saben Cómo tienen que salir Te cuesta un poco Volver a agarrar El ritmo del juego Y bueno Ellos movieron bastante La pelota que no pasó Allá en Frenvento Era un juego más directo Pero bueno Fuimos de a poquito Aguantamos Teníamos que aguantar Y bueno Nos llevamos Nos llevamos el empate Y el triunfo Que nos da Esta copa Felicitaciones Nuevamente Para quien va el título Y seguís en 18 Bueno, para toda mi gente De Paisandú Que no pudo venir Mi vieja Que se hizo como 8 horas De viaje Que es la que siempre Anda atrás mío Desde que era chico Así que Que también me emociona eso Para la gente de 18 Que hoy fue una fiesta Fuimos prácticamente locales Hoy Hay que sacarse el sombrero Con esta gente Porque hace un montón de cosas Para alegrarnos A los partidos Y bueno Lo otro no Ya tengo decidido Que voy a regresar A Paisandú Por motivos personales Porque me encantaría Seguir acá La verdad que Es un grupo hermoso Grandes personas Y con la gente Que tengo un trato Muy lindo Así que Pero lamentablemente Tengo unas temitas personales Allá que tengo que resolver Y no voy a poder seguir Gracias por lo que le regalaste Al fútbol No, gracias a ustedes Que siempre estuvieron Para darnos ese empujón Y bueno Ahora queda disfrutar Muchas gracias Muchas gracias Voy a hablar también Con Ezequiel Que hoy en un momento complicado Bueno Lo llama Cabellón Cuando uno de repente Pensaba en alguna variante Bueno Aparece la camiseta Número 4 ¿Qué te dijo Cabellón? ¿Qué te dijo Antes de ingresar En un partido Que estaba Bastante chivo? Y él siempre Nos da para adelante Y bueno Me dijo que jugara tranquilo Que lo disfrutara Y que le diera por afuera Nomás por Branca Era tratar de jugar por afuera Aguantar las pelotas Y colaborar en la marca Sí, sí Más que nada Defender Que es fuerte mío Y luego atacar Que la velocidad Y la resistencia Un poquito de lo mío Te veo ya vestido Ya bañado tranquilamente No te das ni cuenta Que sos campeón del interior ¿No? No, la verdad Que no lo imaginaba Yo últimamente Había dejado en su 18 Arranqué el año pasado Pero por cierta circunstancia Abandoné Dejé al club Abandoné un poquito Para priorizar otras cosas Y hoy vuelvo Y tengo la oportunidad De formar parte De este plantel Que yendo a entrenar Al principio Capaz no me lo esperaba Y cuando estuve En la lista de convocados Me motivé un poquito más Exactamente Y pensé que ahora Vas a ver Como hay otros murales El tuyo Allí Un mural que estás vos Siendo mejor del interior Y la verdad Que con 20 años Es una emoción muy linda Una alegría Y la verdad Que este triunfo Se lo quiero dedicar A mi viejo Que estaría muy orgulloso de mí Que hace dos años Lo perdí Y bueno Y a mi familia A mi madre Mis hermanos Y con 20 años Es una alegría Y un orgullo Muchas gracias A esta vez Ezequiel Robinson Realmente muy emocionado La locura Una felicidad tremenda Y nosotros Si nos vamos Saliendo aquí De Del vestuario Acá Vení Vení Que has dado A full Como luego Con el onio De vuelta Ya para cerrar El trabajo de notas Acá Bueno Fuiste jugador de 18 Ahora has acompañado Al plantel Vivís esto Esto es tremendo Es algo inexplicable Yo soy un hincha más La verdad Que lo vivo Como ninguno Y pero bueno En la historia No habían dejado La vara muy alta A los jugadores Y bueno Ahora los muchachos Volvieron a escribir una página Para toda la gurizada Que acompañó hoy Porque fue impresionante Cómo acompañó el Babi Cómo se estaba viviendo El 18 Y bueno Esto sirvió para unirnos Más que nunca Porque veníamos de De momentos difíciles Pero bueno Ahora pudimos salir Y ojalá que A disfrutarlo Bueno ¿Pensaste en algún momento Del partido que se escapaba? No, no pensé nunca La verdad que Confiamos muchísimo En nuestros jugadores La entrega que tienen En la garra Siempre te decimos Que tenemos un club Porque tenemos una historia Que nos acompaña Y tienen ese club Muchachos Lo dan todos No teníamos duda Que esta copa Ya para el evento Y bueno Ahora disfrutar Es esa la palabra A disfrutar A disfrutar Felicitaciones Porque vos sos parte de eso Muchas gracias A disfrutar Porque como siempre digo Lo bueno no es para siempre Y lo malo tampoco Así que ahora toca disfrutar Muchas gracias Hasta luego Estaba también La palabra de Jonathan Garay Que nos acompaña mucho Al plantel Nosotros vamos a A la cabina Así que mandás vos De ahí Diego La seis de la tarde Con treinta y un minutos Así estamos viviendo Lo que fue la consagración De dieciocho de julio Como campeón Del interior divisional B En esta decimonovena copa Nacional de clubes En la temporada Veinte y veintitrés Empató con el Melo Wander En el estadio Arquitecto Antonio Villa Uno a uno Y de esta manera Tras la victoria Que había conseguido De local Tres a uno Aquí en el parque Libis Se consagró Campeón Estamos también Poniendo algunos aspectos Lo que ha sido Esta campaña subgrana Junto al gringo Carlos Alberto Lenzu Muy bien Walter Simplemente para terminar Es felicitar Muy meritorio Lo que ha conseguido Dieciocho de julio Vaya para los jugadores Cuerpo técnico Dirigencia Simpatizante Las felicitaciones Y yo siempre digo lo mismo Para mí no existe La divisional Fue la serie B Que acá también Participan Campeones Donde dieciocho Va a tener la oportunidad En la próxima temporada Estar en la divisional A Las felicitaciones Fue de menos a más Sabíamos y vimos Lo que fue dieciocho En la serie clasificatoria Que le costó ganar La traivento Creo que no le ganó Que perdió hasta con Berlín Pero poco a poco Fue amalgamando Un equipo Con mucha gente Que vino desde afuera A reforzar este equipo Y hoy Lo admirábamos con Walter En la tele A través del Facebook Y prácticamente Para mí Dieciocho no pasó Su sobra Lo ganó Lo ganó con comodidad Y si no se hubiera Presurado en el primer tiempo De jugar tan apurado Creo que hubiera Liquidado el trámite Del partido Vaya entonces Para Diego Para Gringo Una cobertura Impresionante Desde Melo Y bueno Y a toda esa gente Que fue Más de quinientas personas Prácticamente Se cruzaron El país Desde el litoral Hacia el norte Para alentar A su institución Y creer En lo que era Dieciocho de julio Y mañana Por supuesto Toda la afición De dieciocho de julio Expectante Porque se va a dar La hora De que va a comenzar La caravana Que va a recorrer Las distintas ciudades De nuestra ciudad Y para el fútbol Alicier Este Creo que es un galardón Más Y una estrella más Que obtiene Dieciocho de julio Las felicitaciones también Aunque no viene al caso Para Laureles Que fue el segundo En la serie A Y creo que Todo el país Habló de estas finales De la interior Y de los equipos Fraiventinos El cierre del gringo Carlos Alberto Lozú Aquí en Impacto Azul FM La noventa y ocho punto nueve Dieciocho es campeón De el interior En esta divisional B en la temporada Veinte veintitrés Ahora sí Se va a mover Va a seguir rodando El esférico Aquí en el arquitecto Villa Si se trata de precio Y calidad Visita Mercado Lema Artículos de Bazar Cotillón Regalería Verdunería Panadería Con elaboración propia Carlicería Y también alimentos Para mascotas Aves de granja Porcinos Equinos Avenida dieciocho de julio Casi Colón Mercado Lema Si pagás más Es porque querés ¡Gol! ¡Gol! ¡A la escalada! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y copa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y copa, 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 copa! ¡Era una jugada bárbara! ¡Del pibula, el décimo, te dioca! ¡Corrió 40 metros por izquierda! ¡No lo pudieron agarrar! ¡Pasó 1, 2, 3, 4! ¡Se metió sobre el ángel izquierdo! ¡Sobre el de línea! ¡Final! ¡Echo el cento al medio! ¡Y aparece escalada de pierna derecha! ¡Para meterla! ¡En el ángulo superior izquierdo del portero pincenio! ¡Apareció escalada! ¡Para darle el título! ¡Apareció escalada! ¡Para darle la copa del interior! ¡En el global! ¡En el global! ¡Gana 4 a 2, 18! ¡En el partido está 1 a 1! ¡Al corazón del Marrión! ¡A esto le llamo yo los elegidos! ¡Cuando ingresa a la cancha! ¡La primera pelota que toca le queda! ¡Pero me quedó además con la gran jugada del fútbol! ¡La segunda que hizo en el partido! ¡La primera le había quemado las manos a Coutinho! ¡Acá nuevamente apareció con mucha potencia! ¡Desde la cancha propia de 18! ¡Transitó 45 metros! ¡Para llegar al área de la defensa de Melo Wander! ¡Así la jugó hacia afuera! ¡Y apareció el 16! ¡Apareció Tomás escalada! ¡Para que definitivamente el elegido le dé la copa! ¡Y tenga que atravesar el país para llegar a Freyventos! ¡Esto es Rock and Goal Fútbol por Impacto Azul FM! ¡La 98.9!